¿Qué es lo que se llama Sarah Winter? Que tuviese una serie de enemigos de peso, digamos, dentro y por fuera del arco político. ¿Qué ha sucedido? Que ya venía siendo investigada desde el 2018 en adelante por la Fiscalía de Brasil. En ese momento, recordemos que en ese momento no estaba Bolsonaro del poder cuando empiezan estas investigaciones. Y de ahí más se le empieza a acusar de alguna serie de supuestas irregularidades en la campaña de Bolsonaro. Y la querían vincular a ella en estas presuntas irregularidades. Bien que no está sujeto a investigación. Pero en esta movida, en una suerte de alegoría a los 300 espartanos, había un movimiento que eran los 300 de Brasil que ella encabezaba. Y ella justamente en este encabezón de los 300 de Brasil decide hacer un campamento de protesta al frente de los tribunales federales de Brasil por la supuesta liberación que iba a tener el expresidente Lula da Silva. Recordemos que está preso por corrupto. O sea, un acto de corrupción que fue probado y recontraprobado judicialmente. Cada uno podría tener sus apreciaciones personales dentro de la audiencia, pero acá tratamos de defender los hechos. O sea, acá importan los hechos. Bien, parece ser que esto fue la gota que derramó el vaso. Parece ser que la libre expresión ya quedó mermada desde aquella época nefasta del populismo latinoamericano. Por lo tanto, aún cuando está Bolsonaro en el poder, la peste, la peste progresista, logró infectar el poder judicial. Y esto no es un tema menor. ¿Por qué trajimos con la acción lo de Sarah Winter? Porque sin un país tan poderoso... Para repetir, ¿cuál es exactamente lo que se le imputa? Ella está siendo investigada desde hace dos años atrás las supuestas irregularidades en cuanto a los fondos y financiamiento de la campaña de Bolsonaro. Claro, porque ella es una activista que además está a favor de ciertas ideas de derecha, como la libre exportación de armas y que básicamente defendiendo el derecho natural, obviamente que importa poco y nada lo que diga una mayoría circunstancial el corte populista y progresista, como lo fue en Brasil. Digamos, por más que una mayoría circunstancial diga que hay que ir por todo, no quiere ser que el ser legítimo ir por todo. Y ahora, claro, como ha tenido una serie de controversias en la opinión pública, especialmente en Twitter o en las redes sociales donde ella es más activa, donde ella dijo que básicamente lo que decimos en la radio y lo que decimos en cualquier red social, che gente, ustedes los políticos no pueden venir por todo, el poder judicial no puede venir por todo. Tengan cuidado con lo que hacen porque hay gente que va a despertar. Parece ser que para cierto espacio dentro del poder judicial es así como un llamamiento a un golpe, a un golpe de Estado, es así como un llamamiento a un golpe institucional. Para ellos es un mensaje de odio, un mensaje provocador, un mensaje que está buscando linchar los poderes constituidos. Lo cual de por sí es bastante falso, porque ella en realidad lo que está reclamando es contra un espacio del poder judicial que quiere liberar a un expresidente corrupto. No es que esté diciendo vamos a un golpe de Estado en contra de Bolsonaro, muy por el contrario, ella es favorable a Bolsonaro. Entonces ella fue detenida. Exactamente, que ha sido detenida. ¿Se volverá? No, 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 está presa en este momento. Y perdón, ¿y cómo ves vos, no? La futura acá en Argentina, algo similar. Ese es el tema. ¿Por qué trajimos el tema de Sara Winter? ¿Qué tiene que ver una activista pro vida, más allá que tenemos nuestra solidaridad de este espacio por justamente ser defensora de la vida? ¿Por qué la traeríamos a colación argentina? Porque no es un tema menor. No es un tema menor por el siguiente. Si en un país tan poderoso como Brasil, con una figura presidencial tan fuerte como la de Bolsonaro, aún así los vestigios de aquel populismo han quedado enquistados en el poder judicial para perseguir al que opina y piensa diferente y coartar la libertad de expresión por simples opiniones públicas en redes sociales, imagínense si uno no toma conciencia a tiempo de lo que va a suceder en Argentina, donde el propio populismo volvió, y entre comillas, mejor. Porque aprendió los errores del pasado para saber cómo mantenerse en el poder al futuro. No es un tema menor este nuevo auge de una suerte de izquierda que empieza a resistir el resurgir de una derecha nacional a lo largo de América Latina. Hay que ser muy cuidadosos porque así como le pasó a una gran activista en Brasil, ¿qué nos espera a nosotros que somos disidencia y minoría dentro de Argentina a merced del peronismo? Ahora, perdón, digo, si la detuvieron, ¿en qué instancia está esto? Porque por una detención, digamos, te pregunto porque yo de cuestión jurídica sé poco y muchísimo menos voy a saber Brasil, pero porque digo, es mucho más agravado si está detenida y no está en una instancia avanzada. La investigación yo creo sería, igualmente yo no tengo acceso al sumario, porque obviamente que está en acceso al sumario, en cualquier región del mundo funciona así, pero por lo que ha circulado en internet, porque uno puede ver en los grandes portales de Infobae, de la nación no publicó, pero en Infobae sí lo pudimos ver, y en otros portales independientes de Brasil, en principio, en principio, fue porque una serie de tweets que ella alargó daba a entender, daba a entender que estaba dispuesta a hacer un llamamiento armado en contra del Poder Judicial. Esa es la interpretación que dan al momento de tenerla. Aparentemente habría configurado un delito que para nosotros se había traducido al español como un delito contra la seguridad pública. Pero yo no entendí, ¿no dijiste que estaba detenida porque presuntas irregularidades? No, no, la investigación venía de ahí, y eso ya se fue acumulando. Quiero aclarar eso. Ya desde el 2018 venía investigada, y con lo que ha dicho ahora, por ser un activista... Pero hoy la detención está justificada en... en las manifestaciones públicas que ha hecho en contra del Poder Judicial, que se suman en un concurso a las investigaciones previas que tenía. Ustedes piensan... O sea, si imputación es esa. Exactamente. Es lo que vamos a ver en el próximo año, también que es discurso de odio, una cuestión... Claro, pero se suma. Y cuando uno empieza a sumar delito, ustedes piensen, supongamos que lo investigásemos a nuestro amigo Gerán Evo Lunar, porque lo vinculamos, por ejemplo, con un determinado partido político. Pero si encima él da un discurso, que para nosotros sería un discurso de odio, un discurso de derecha, si a eso le sumamos las investigaciones previas, automáticamente ya decís, bueno, ya hay un caudal de delitos que si los concursamos y eventualmente llegase a una pena efectiva, ameritaría detenerlo para evitar que torpezca la investigación, o que eventualmente si la investigación llega a ser positiva, se pueda dar a la fuga por la gravedad de los hechos. Todo se sumó. Yo quería insistir que acá el fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión es la persecución a la disidencia. Fíjense cómo han titulado, cómo han titulado muchísimos medios de la prensa, local e internacional, a quién detuvieron. A una militante de la extrema derecha de Bolsonaro, que llamaba a utilizar las armas en contra del Poder Judicial. Así que ese es el fondo. Acá pareciera ser que no solamente el Poder Judicial, sino los medios de comunicación están amedrentando la verdadera libertad de expresión. Imagínense lo que nos espera en Argentina con un gobierno en el cual nosotros somos disidentes y minorías. Excelente. ¿Quién les habló fue Ores Ayusto? Son las 19 y 18. Vamos.